Junto a la imagen, este mensaje. Agradecida por mi niña, y aunque en principio este anuncio creó algo de confusión, pues no se sabía si la pequeña estaba en camino o ya había nacido, París despejó todo tipo de dudas diciendo, mi princesa ha llegado. ¡Qué belleza! Mira esta imagen, tiene la pijamita con unos lentes de sol, como de corazoncito. Imagínate a esa niña, lo consentida que va a ser, el peluche. Pero ya va, tuvo entonces los dos bebés en un mismo año. El primero, Phoenix, que lo mostró en redes sociales hace poquito, nació en enero, y ahora, bueno, estamos a final del año y London, así que la familia sigue creciendo. Es verdad, que no acaba de mostrar hace nada, claro, vientre subrogado. Exacto, por gestación subrogada, así que bueno, felicidades a París Hilton y su esposo. ¡Qué belleza! El próximo jueves 30 de noviembre se anunciarán las nominaciones de los premios Goya 2024 de manos de Ana Castillo y Luis Tosar. Acaba de destacar que la ceremonia final de los premios se llevará a cabo el 10 de febrero en la ciudad de Valledolid. Y los presentadores encargados de la noche serán Ana Belén, Javier Ambrosi y Javier Calvo. ¿Qué sabes de los Goya, Jorge? Bueno, sé que por Venezuela va la película Simón como representante y que han hecho bastante ruido, han hecho muchas funciones y proyecciones en Madrid y en diferentes ciudades de España para que la película se pueda ver, que eso es un paso importantísimo, porque recordemos que los Goya son la academia del cine español, entonces es importante que los académicos, actores, directores de cine español la vean para que la puedan considerar entre la categoría mejor película iberoamericana. Así que bueno, ojalá, ojalá que esté ahí. Y seguramente en cuanto a películas españolas, la gran favorita es La Sociedad de la Nieve, que es esta película sobre un accidente de avión que hubo en Uruguay hace los años 70, donde un equipo de rugby entero tuvo que sobrevivir a la nieve para poderse salvar de esta tragedia. Así que bueno, el 30 sabremos los nominados. La Navidad está en el aire. Escuchas Onda. La Superestación 107.9 El séptimo arte y el glamour siempre agarrados de manos. Como Valeria Valle y Jorge Roy. Por Onda. La Superestación. Publicidad. Ya les he contado varias veces que desde que supe que quería tener otro bebé, pues empecé a tomar multivinol prenatal. ¿Por qué? Porque es el multivitamínico más completo de Venezuela. Tiene ácido fólico, tiene 12 vitaminas, 11 minerales, hierro, vitamina D, y además es el único del mercado que contiene también calcio. Todo esto en una sola cápsula. Desde ese momento yo tomo dos cápsulas al día porque aporta a mí, a las futuras madres, a quienes estén en el periodo de gestación, todos los beneficios y nutrientes necesarios para el buen desarrollo del bebé en las primeras etapas del embarazo. Además, refuerza el sistema inmunológico en las diferentes fases de la gestación y me acompaña pues ahora que estoy en periodo de lactancia. Multivinol prenatal, mes a mes contigo. Con Yuppie el sabor de ganar se disfruta en diciembre. Participa en el aguinaldo del sabor por una moto 150, un televisor de 55 pulgadas o un bono de 100 dólares en una tienda por departamento. Compra tu Yuppie favorito, registra el número de lote y fecha en elaguinaldodelsaboryuppie.com elaguinaldodelsaboryuppie.com y prepárate porque mientras más compres, más posibilidades tienes de ganar. Disfruta el sabor de ganar con el aguinaldo del sabor Yuppie. Promoción aprobada por la Zundé. Y quiero contarles que Oncito cambió de imagen el panqué 11-11, el de siempre. El original ahora tiene nueva imagen y el sabor que solo 11-11 tiene, rico hasta el papelito. Epa, ya va. Y ahora quiero contarles que también hay 11-11 Fudge, tu panqué y botecito de vainilla cubiertos con delicioso chocolate. Nunca probaste nada igual, es otro nivel. Panqué 11-11, el de siempre. El original ahora con nueva imagen. Estar enterado de todo es un estilo de vida. Ponte al día con las noticias que son tendencia en el mundo y conoce uno que otro chisme de tus artistas favoritos. Estamos de regreso y damos la bienvenida a mi querido Absolute Edu, Lifestyle Influencer. Hoy, por supuesto, con lo más top como todos los viernes. Hola, mi Absolute querido. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué bonito con esa chaqueta! ¡Qué lindo está! ¿Cómo estuvo esta celebración de Thanksgiving? El Thanksgiving prometió. Se cumplieron los objetivos. Muy bien, eso es lo importante. Y hoy es Black Friday, así que imagínense. La locura. Estábamos diciendo, bueno, que la gente también tiene que ser un poquito más consciente con el Black Friday y el Cyber Monday, como preguntarse si realmente necesitan lo que van a comprar, ¿no? Es complicado. Ay, Valeria. Deja el show. Pero, ¿cómo sueles abordar tú este día? Porque es que las imágenes en Estados Unidos, de verdad, a veces hay lugares que se ven aterradoras. O sea, la gente cayéndose a golpes en las tiendas esas grandes. Sí, eso del pajarito madrugador, que de hecho le dicen Early Bird, creo que le dicen el, digamos que eso era como otra época donde iban a los grandes almacenes, obviamente Bloomingdale, Jesse Penny, Sears, Macy's, o sea, todos estos grandes almacenes porque tenían descuentos de ese momento, tenían descuentos en el día y obviamente había una técnica de marketing donde cada hora te anunciaban de que ahora había 50% de descuentos en electrónica. Entonces ibas como que a cada uno de los sitios ibas haciendo eso, pero ya eso, o sea, Amazon obviamente es el gigante de las compras y se los lleva por delante muchísimo porque Amazon obviamente tienen el Prime, el famoso Prime que es como este club exclusivo para los que pagan una mensualidad y obviamente tienes el Black Friday desde el miércoles. Entonces, claro, los demás ya empiezan desde hoy hasta el domingo, pero bueno, digamos que hay unas cosas locas. De hecho, ya yo he estado compartiendo algunos productos a través de mis redes para que, para que los vean y sientan o quieran. Sientan la necesidad. Agregarlos a sus carritos y bueno, bienvenidos sean. 129 productos tengo yo en el carrito de Amazon. Wow. Ahora, ¿sabes qué fue el momento? De verdad, o sea, pon una lista de los posibles regalos para hombres. Yo creo que es lo más complicado que existe en el mundo. ¿En serio? ¿Te parece? Es horrible. ¿En serio? Bueno, dale, lo voy a hacer. Por favor, hazlo. Buenísimo. Lo que pasa es que, claro, por los momentos ahorita hay que enviarlo por avión. Exacto. Exactamente. Porque ya por el 24 ya no te llega. Exacto. Mira, bueno, nada, hay muchas noticias. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí que bueno, entonces ya no. Ya no. A ver, a ver. Hay noticias. Yo no sé si nunca me presenté. Yo digo los buenos días a mis oyentes. Sí, claro. Ah, ok. Bueno, tú sabes cosas del Thanksgiving. Mira, tú sabes que me pareció genial. Ya vieron The Crown. Sí, aquí claro que sí. Sí, obviamente. Yo la vi justamente el jueves pasado y no paré. No pude ver un capítulo nada más. Tuve que verlos todos corridos y casi que terminé clásica a las dos y media de la mañana, a tres de la mañana. Está muy buena además. Y me pareció interesante. De hecho, ya yo había compartido parte de mi visión, sin ser spoiler. Digamos que vi la parte del, sabes, cómo manejaron los personajes en este momento y por qué considero que justamente The Crown llega a este final, ¿no? Ok. La BBC ha lanzado un artículo, de hecho fue el viernes pasado, que no nos dio chance de discutirlo en el programa porque lo compartieron en la tarde, y hace una profunda crítica, obviamente, a esta serie, ¿no? Y al capítulo final, porque bueno, se espera que una serie que fue tan proclamada y que fue tan buena y que nos ha llevado un hilo histórico impresionante a través de la vida de la reina Isabel, termine, digamos, como un poco floja, es lo que se dice, en cuanto a esta última temporada, de los cuales para nuestros amigos oyentes solamente se han presentado, se han estrenado cuatro capítulos, y el, ay, el diez, el diez o el dieciséis. Dieciséis. El dieciséis de diciembre vienen los otros seis. Entonces, claro, ¿qué hace la BBC? Bueno, obviamente la BBC, porque acuérdense que... Claro, es de la realeza. Lo hemos hablado, lo hemos hablado, Valeria, que ellos son casi que los hijos consentidos también de la realeza, ¿no? Exacto. Son los primeros que se enteraron, son los que, o sea, tenían todo un protocolo también a la hora de cuando falleció la reina. Entonces, bueno, digamos que se sienten como los hijos no escuchados ante esta serie o esta última temporada que se estrenó de la serie. ¿Qué es lo que dicen ellos? Y de alguna manera lo que yo estaba compartiendo también en las redes es la forma en cómo humanizaron a Carlos. Obviamente yo decía que tenían que hacerlo porque es la figura ahora que queda del rey. Fíjate, perdón, que yo justamente lo comenté. Fíjate que yo lo comenté, que ese lado sensible que muestran en la serie a mí me pareció muy bonito. Por supuesto, recordemos que es una serie. No sabemos si esto es 100% real. Está inspirado en... Realmente llora así, realmente habla así, realmente se enfrenta a su mamá así. Entonces, claro, yo lo que digo es que en efecto enaltece la figura de Carlos para esta última temporada porque es el rey que queda. O sea, no puedes echarte una serie encima o la gente, o sea, no te puedes echar a la ciudadanía entera describiendo un personaje que era, digamos, seco o que de alguna manera fue un poco inhumano con el trato que le hizo a Diana, ¿no? Porque finalmente se salió con la suya, ¿no? Se quedó con Camila y tal. Y bueno, Diana quedó Diana. Entonces, eso es lo que critican justamente. Critican también la posición de la reina en cuanto a haber cedido parte para hacer un entierro real e igualmente para el tema de las palabras que ella da en cadena nacional. Porque justamente también decían que se acuerdan, se acordarán justamente en ese momento que se perdió completamente por tres, cuatro días. La realeza no se había pronunciado ante la muerte de Diana. En fin, hay unas cosas. De hecho, también dicen que hay un abuso de las imágenes del colectivo, ¿no? De los que recordamos. La famosa foto del yate. La famosa foto de, digamos, hay tantas cosas como que... La foto en San Tropez. ...multuales que aprovecharon. Y entonces eso como que lo remarcaron y trataron o sugirieron cambiar un poco la historia, ¿no? Bueno, fíjate que hay, nuevamente, no quiero caer en el spoiler para lo que ellos no han visto, pero fíjate que hay una dinámica entre Dodi y Diana que para nosotros no sabíamos que era así, ¿no? Claro. Que justamente esos días, esas horas antes de morir. Entonces, claro, ellos como que tratan de cerrar capítulos que para nosotros no lo sabemos y eso realmente... Nunca supimos, exacto. Nunca supimos esa parte. Pero a pesar de las críticas, yo siento que esto es lo que ha hecho la serie en general desde el principio. Lo que pasa es que la historia más anterior de La Reina y sus orígenes al principio, hay quizás menos documentación o no nos es tan reciente y tan común a nosotros, pero todo esto, claro, lo sentimos muy cercano porque lo vimos en las páginas de las revistas, lo vivimos. Y sí, muchas veces, como todos los episodios de Diana y sus últimos días, pareciera que uno está viendo como un programa de corazón, corazón o no sé qué. Es a lo que voy. Un realismo. Yo siento, y de hecho también lo compartí, que yo creo que también la serie tiene que llegar a un final. Sí. Porque, fija, la documentación, tal como lo dices, de la vida de Isabel era mucho más trascendental en temas históricos. Claro, claro. Era prácticamente una serie histórica. O sea, los eventos culturales o históricos, sociales, políticos que vivió La Reina se convirtió en una serie que, ¿sabes? Era un guión de la historia universal. Y ya fíjate los resultados hacia el final. O sea, ya lo que estamos viendo es cuestiones de la prensa. O sea, estamos hablando como que el que dirá. Sí, de una relación también sentimental que al final, pues, digamos que no hay evento histórico más que su muerte. Trascendental. Exactamente. No hay un evento trascendental histórico que afecte, digamos, directamente la realeza como lo hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, por eso digo yo, bueno, de hecho termina, la serie va a terminar con el matrimonio de William porque, bueno, de alguna manera es el futuro rey, ¿no? Entonces, como que lo dejaron hasta ahí y ya. Porque si no se convertiría, como dice Jorge, en un programa más de prensa rosa y no terminarías una serie con esta magnitud a un tema de chisme, ¿no? Que si estas se peleaban, que no querían, que se van a divorciar. ¿Sabes qué? Yo estuve en una última acotación. Yo estuve en una conferencia de prensa virtual con el creador, Peter Morgan, porque están haciendo muchos eventos relacionados a la serie porque viene la temporada de premios. Y él decía que básicamente, bueno, tuvieron que estas temporadas fue un poco improvisada porque se suponía que no iba a existir y luego decidieron que sí existiera. Y cuando ya empezaron a trabajar en ella y muere la reina, sí tuvieron que hacer como una cierta revisión de cosas porque, aunque eso no lo vamos a ver en la serie, sí alguna revisión de tratar de acentuar el tema del momento en el que ella ya no esté, la reina. Entonces, eso modificó algunos capítulos. Yo sí creo que va a haber una sorpresa de un capítulo extra o de una, ni siquiera, no creo que una temporada porque no sé si sacarían 10 capítulos para la última temporada, pero yo creo que sí faltaría el cierre del personaje. En este caso, con la muerte de la reina. Yo sí creo que debe existir seguramente, como dices tú, debe estar en planificación, no sabemos, obviamente Netflix es quien decide si suelta ese cheque o no, pero yo creo que de alguna manera tiene que haber el cierre del personaje, porque de hecho también la BBC habla mucho de eso, de cómo el personaje se va... Diluyendo. Se diluye, exactamente. Se diluye de la reina y cuando no era así, o sea, no necesariamente era por eso. El tema de la abdicación, que tampoco se toca fuertemente, sino que son como temas que eso sí tenemos nosotros conocimiento, que es como más actual, pero que no fueron revelados como tal. O sea, el tema también del papá de Dodi Alfayette, que se convierte en un enemigo aférrimo justamente de la realeza. No sé cómo lo van a plantear, lo veremos ahora en los próximos capítulos. Sin embargo, dejan la puerta abierta. Algo que me pareció espectacular en la última temporada de estas cuatro, o sea, en el cuarto capítulo, es esa dinámica, ese diálogo fraterno o más real, no sé si más humano entre los personajes. O sea, que es Diana la reina, Diana Carlos, y Dodi papá, ¿no? Y Dodi Mohamed. O sea, me pareció bellísima esa parte, véanla, porque obviamente es una serie, es una apreciación, es una visión muy particular del director, pero me pareció genial. Sí, lo hace más cercano. Digamos que se hace como más cercano el personaje, los diálogos hacen que uno se sienta más cercano o más familiar, más humano. Y les da el cierre, y les da el cierre a esos personajes que precisamente, bueno, tienen un cierre porque mueren en este accidente, pero sí, como a nivel narrativo en serie, uno siente que hay un cierre para Diana, para Dodi, para todos. Y es lo mismo que tú decías sobre la reina, que esperamos tener ese mismo cierre aunque no vamos a ver su muerte en los episodios. Así es. Así que bueno, lo que nos queda todavía es ver... Vale decir que aquí no estamos haciendo spoiler, esto es una serie que está basada prácticamente, prácticamente en hecho real. Exacto, se muere la reina. Se muere Diana, todos lo sabemos, no estamos haciendo spoiler de nada. Métanse en Google y ustedes lo pueden buscar, eso es historia. Mira, bueno, por cierto que ya en la vida real escucharemos también mucho más de la realeza. permitieron que Kate hiciera nuevamente su evento de Navidad que se estrenó el año pasado. Ahora va a venir este segundo año también y entonces espero invitar a más artistas. De hecho, ya hay varios que han confirmado a través de las redes sociales que van a estar presentes. Por lo tanto, bueno, ya hay una expectativa chévere porque bueno, le da también un toque más friendly o humano a la realeza a través de esta vocera que es Kate, que bueno, yo sé que lo va a ser espectacular y que todo el mundo está a la expectativa. El del año pasado le quedó muy bonito y bueno, vamos a ver cómo van a celebrar esta Navidad. Esperamos esa famosa foto del Rey. De la familia, claro. Hay que ver esa foto de Navidad del Rey poniendo las bambalinas en el árbol. No sé cómo será esa foto, pero la tenemos que esperar. Así que bueno, nada, tenemos que estar pendientes. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Tenemos tiempo, sí. Podemos una base. Mira, bueno, tú sabes que Salma Hayek habló esta mañana de que ella no sea, por favor. Por favor. Ella no celebra una Navidad, ella celebra dos Navidades. Y la Navidad que prevalece es la de la Navidad mexicana porque es una Navidad llena de color y de cosas y bueno, es muy latina, dice ella. Pero resulta que ella tres días antes celebra la Navidad francesa. Entonces reúne toda la familia y es una cosa mucho más elegantísima y tal. De hecho, ella lo dice que es así, son dos cenas totalmente distintas. Entonces, bueno, obviamente la cicatrillaron en redes sociales porque obviamente una situación que está pasando tan terrible como la está pasando al mundo, no quiere decir que no celebremos la Navidad. Pero no creo que haga falta decirlo, pues de esa manera. aclarar que tú, bueno, como tu emporio, sabes, del marido, te ayuda. François-Henri Pinol, por supuesto. Por eso celebra, vamos a decirlo, por eso celebra la Navidad, la Navidad francesa. Su esposo, François-Henri Pinol, pues es uno de los hombres más ricos del mundo y que tiene el conglomerado. El segundo hombre más rico del mundo. Y que tiene el conglomerado, bueno, uno de los conglomerados de marcas más grandes del mundo. Bueno, por cierto que justamente Gucci lanzó esta semana su panetón 2023. Wow, necesito saber. Ellos lo habían probado el año pasado a ver qué tal se llevaba la cosa y resulta que en una semana soltado, ¿no? O sea, se vendieron todos los panetones. Mira, fíjate qué interesante es esto y por qué lo voy a explicar. Porque de cierta manera la gente que no tiene acceso a algo de Gucci o a un producto de Gucci, pues bueno, se siente cercano a la marca comprando si sea el. El panetón de la marca. ¿Sabes si está en Black Friday? No, está agotado. Eso sí, no enriquecen ni empobrecen. El panetón cuesta 160 dólares. Ah, gracias. Gracias. Ok. Es un panetón muy particular. De hecho, yo ya compartí ayer los ingredientes de este panetón porque además está compitiendo con otro panetón que es de la famosa firma Farmaceti, que sabrán también y que hemos hablado también por aquí de esta marca. El de Farmaceti cuesta 140, un poquito más barato. Es más barato. Es más baratito. Pero digamos que me pareció me pareció cumbre el tema de cómo está hecho. Fíjate, tiene además de harina, la mantequilla y el azúcar normalmente del panetón, tiene agua glacial, caramelo de naranja, almidón de maíz, almidón de papa y bourbon de Madagascar. O sea, es una cosa, un detalle. Por eso es que te me cuesta 160 dólares. Bueno, al final tienen acceso al panetón antes de una pieza que te puede costar 600, 700 dólares. Total, total. Espérate que lo estoy buscando. Viene en una lata espectacular, ya la van a ver también en mis redes sociales o la pueden entrar, de hecho se llama Gucci, no entras directamente a Gucci, sino que entras a la página Gucci. Gucci Ostería. Ostería. Ajá, Mientras que el de Fornaceti, que viene, esa sí es que es una lata espectacular, Valeria, te invito a que también ingreses. El de Fornaceti está hecho en Milán, el de Gucci está hecho en Beverly Hills. Somos más de Milán. Más cerca, somos más de Milán, sin embargo, aquí en Florida, nada más está en Miami y en Coral Gables es donde podemos conseguir el panetón de Fornaceti, mientras que el de Gucci al parecer sí va a estar en algunas tiendas, bueno, en este caso en Florida, ¿no? Bueno, Fornaceti, para que la gente sepa, es esta marca pues que usa las caras, normalmente usa los rostros para, hay platos, hay cualquier objeto, una de las más copiadas. Y aquí en Venezuela, uff, no sabes. Y justo la lata tiene ese elemento. Que ese es otro cuento que tenemos por allí, Valeria. ¿Cuál? Por la inauguración de una galería que hubo hace poco. Ajá. Así. Así. Voy a cerrar la sesión. No. Esa misma. Esa misma galería. Yo no sé, no sé, yo estoy pensando. O sea. Ya te vas. Bueno, tú sabes que uno tiene, uno está aquí, pero uno tiene gente allá. Claro. Debe más pistas, Absolut. Bueno, los famosos monos ahora tienen una nueva galería, tienen una nueva tienda y no voy a decir el centro comercial, obviamente, para que no acepte la publicidad, pero es la galería más grande de la que ya tenía este personaje. Ok. Es una hiper, grandísima, es grandísima la galería y abrió recientemente en Venezuela. Pero si sabes quién me está diciendo. Creo que sí. Ya, ya. Sí, ajá, sí, exacto. Ya, Bueno, ojo, ¿sabes qué? Obviamente no voy a decir el nombre, pero para que la gente sepa, hay una persona que en teoría hace obras de arte, pero realmente son copiadas y es venezolana, famosas y son obras patentadas con sus derechos, con todo en orden, pues ella decidió copiarlas aquí en nuestro país y me están comentando, por eso está diciendo que esta persona que copia estas obras de arte pues abrió una galería aquí, una nueva galería aquí en nuestro país. Con esa bombita despedimos a Absolute. ¿Cómo, cómo? Con esta bombita despedimos a Absolute. No creas que te estamos cerrando la sesión, nada de eso. Ahora ya vamos a investigar un poco más de esto, nos dejaste ese titular así como para que vayamos a hacer la investigación. Y la pregunta, ¿la galería tiene Black Friday? Yo estoy obsesionado. Supongo, supongo, supongo. Mira, quienes compran esa galería no necesitan el Black Friday. Ok, ok. Bueno, exactamente. Perfecto. Pero bueno, nada, comparto todas las cosas que aparezcan por allí y las comparto a través de mis cuentas. Así que bueno, nos vemos por ahí por arroba Absolute Edu. Absolute Edu en redes sociales nuestro queridísimo Jesús Tineo, Absolute Edu. Gracias por estar con nosotros otro viernes más. Muchas gracias, Absolute. y nosotros bueno, tenemos que despedir esta primera hora pero en la próxima parte tenemos especial musical ¿de quién? Dedicado a Adele. Que está celebrando sus nupcias y nosotros las celebramos bueno, ultrajando sus canciones porque las vamos a cantar aquí por supuesto. Así que ya volvemos conmigo.